Me he propuesto un reto en Brawl Stars y es pasarme el juego. ¿Y cómo es eso? Subiendo cada uno de los 82 Brawlers existentes en este momento. Si bien para considerar que te has pasado Brawl Stars debes de tener absolutamente todo en el juego, incluyendo cosméticos, maestrías, fama y más, mi compañero Sans, el propósito que se nos presenta desde que iniciamos el juego es subir tu nivel de Brawlers y subir copas. Por lo tanto, tener cada Brawler maxeado y subido al máximo rango, que es el rango 35, significaría que habré conseguido completar el propósito del juego. Las maestrías fueron introducidas mucho tiempo después de que haya salido el juego, así que las vamos a dejar de lado, sin mencionar que sacar todas las maestrías tomaría más de 3 años sin conseguir, a menos de que estés loquísimo de la cabeza. Así que este será el primer episodio de esta nueva serie en el canal en el que trataré de subir cada uno de mis Brawlers a rango 35 y de paso maxearlos a todos, incluyendo cada Gier, Gadget y Star Power. Actualmente cuento con 45 Brawlers a rango 35, con 39 de ellos que están arriba de 1250 trofeos, por lo que me quedaría por subir 37 Brawlers a rango 35. Empezaremos por subir todos mis Brawlers restantes a 1100 trofeos, para después de ahí subir uno por uno a rango 35. Por desgracia, la mayoría de mis Brawlers que están en 1000 trofeos son tanques, y los tanques no se me dan muy bien, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Y bueno, son 19 Brawlers los que me faltan por subir a 1100 trofeos, el cangrejo lo voy a guardar para después, así que van a ser 18 en total. El primero en la lista va a ser Mr. P, así que vamos para allá. De hecho me acabo de comprar esta skin, está muy bonita la verdad. A ver, ojo mi pingüino, no. Bueno, a ver si me llevo al Surge también, tampoco. A ver si me llevo al Chester, tal, Chester, no. Me acabo de ralentizar, tengo miedo, tengo miedo. Tiene super, pero estamos bien. Bueno, me llevé un mínimo de aquí la hora y pues tenemos mi pingüinera, no hay nada que puedan hacer, ya ganamos la partida. Tengo algunos compañeros, todo muy bien. Vamos a esperar por aquí. Este va a ser el primer Brawler a 1100. De los 18 que nos faltan va a ser un largo camino, chaval. Y ahí está, 3-0, 1105. Y bueno, de paso un drop mítico nos va a dar blink y un poco más de basura. Pero bueno, tenemos el primero, vamos por el siguiente. 17 Brawlers restantes y los iba consiguiendo de uno en uno en diferentes días. Algunos más complicados que otros y no hay nada peor que jugar Brawlers que no te gustan. En mi caso, algunos tanques, Draco, Miko, Chulk, por ejemplo. Pero aún así, poco a poco iban cayendo todos. El main shodown cayó. Uno más. La piñata, la piñata, listo. Otra piñata. Estuvo más o menos esto. Mi main, mi main, mi main, mi main, mi main. Otro tanque. Van cayendo ya casi todos los tanques. No sé qué otro nos falta. Creo que el Draco. Pero bueno, el primo es listo. El trenecito. Y el mono, no más nos falta el Draco. Última partida para subir a 1100. No más falta el Draco. A ver si podemos ganar esta partida. No, voy a seguir a este genio. Ven, uno más. Acércate un poco más. Otra. En serio, me acaba de jalar. Me acaba de... Ok, ¿y el boss a dónde va? Ok. Tengo mi super. La verdad tengo miedo de que... O sea, pueden jalar nuestro Grom. O el boss se puede lanzar y matarlo. Incluso el Stu lo puede matar. Oh, my dad, latino. Tenemos el escudo. Ok. Me lleva la kill, no es lo importante. ¿Tiene mano el genio? Pero, a ver. No, mi Grom no tiene torreta. Creo. Creo que no tiene torreta. Así que... Ok. Ok, ok. Ok. O sea, no entiendo esta partida. No entiendo. Me jala... Digo, igual va a morir. Me lo llevo. Minimo me lo lleve. Igual muero, pero... Mate al genio. Ok, vamos a perder... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé en qué momento perdimos las gemas. Creo que el boss lanzó al... Amigrón y... Ok. No se puede. Oh, my dad. Oh, my dad. Kobe? No lo mata así. No lo mata así. No lo mata. Igual no agarró las gemas. Y... Bueno, no me estuneo, pero... No me faltaba esta partida, pero... Vamos a tener que jugar otra. Fuck. Ni modo. Ok, volví a jugar más partidas. Déjenme todos a este Mortis, pero... Muerte, please. Muerte, please. Jugué más partidas. Ya otra vez estamos a otra partida. Tuve que recuperar. Creo que fueron dos. O tres. No sé. Pero bueno, ya estamos de vuelta. A ver si no utilizamos esta. Matamos al Colt. Y... Se va a querer ficar. No, se movió. Mataron al Mortis. El Mortis y no hay percarga del Mortis. O sea, esto lo estoy grabando el día que salió la Actu. O el día siguiente, creo. Oh my God. Oh my God. Es malo. Es malo. Es malo. Es malo. Yo soy peor. Ok. Pero sí. La hipercarga del Mortis está ahorita mismo como no hubieras. No hubieras... O sea, esa hipercarga está muy rota. Igual las demás hipercargas. No las he probado todas, pero están buenas. Están buenas. Me gustan. Haré un video probando todas y rankeándolas. Pero... Miren esa mierda. Miren. Nomás porque se quedó sin básicos. No. Espérate. Espérate que eso da miedo. Espérate que eso da miedo. El clan si no hubieras el miedo que me daba esa super porque te deletea horrible a los tanques. Pues por eso es que estaba batallando a subir estos tanques. Y tenía miedo de subirlos porque... Es meta del clan si el clan si le hace contra todos los tanques. Lo cual los deletea. Pero bueno, ya. Listo. Ganamos la partida. Nomás nos faltaba esta. Para subirle 4-1. Y listo. Tenemos rachita. Y listo. El último que nos faltó. Nos faltaba después de... 32 horas de juego. Logramos completar... Todos a 1100. Arriba de 1100. Digo, me falta el clan si. Yo sé. Me falta el clan si. Y acaba de salir el Mou. Como ven, no lo tengo. No lo tengo maxeado. Lo acaba de salir. Entonces, nos faltan esos dos. Nomás a 1100. Pero los vamos a guardar para otro video. Porque empecé diciendo que iba a subir los que me faltaban. Y pues, todavía no había salido el clan si ni el Mou. Entonces, luego los subimos en otro video. Y bueno, como vieron. Después de 32 horas de juego en los últimos 10 días. Logré subir todos mis probables restantes. Arriba de 1100 trofeos. Esta es la parte más sencilla del progreso. Ya que para los que no saben. Entre más copas tengas. Más tardados en encontrar partida. Y más difíciles son los rivales. Creo que debí mencionar esto en el principio del video. Pero la última vez que yo me propuse a subir mis probables de trofeos. Y hacer un push decente. Fue por allá del 2018. En donde siempre permanecía en el top 1 local. De hecho, en esta captura de aquí. Llegué al top 14 en el mundo. Que hasta ahora es mi récord de qué tan lejos he llegado subiendo trofeos. Eso sí, la captura la tomé. Porque estaba buggeado el receteo de copas. Y accidentalmente acabé top 1 del mundo por un bug. Y bueno, me pusieron en el top 1. Así que se podría decir que fui el número 1 en aquellos tiempos. Pero no legalmente. En fin. Si llegaron hasta acá. Les agradezco muchísimo por haberse visto todo el video. Este es el primer capítulo de esta nueva miniserie. Cuyo objetivo es subir todo al máximo rango. Todo este video está editado por mí. Y quería probar algo diferente. Así que si les gustó. Les agradecería muchísimo si me pudieran ayudar con un like y una suscripción. No olviden seguirme en mis redes de abajo. Y ya por último. En la descripción. Hay dos links de skins de Jessie Veraniega. Si la reclamaste déjame saberlo en los comentarios. Pero nada. Gracias por ver el video. Y hasta la próxima. Chao.